Hola amigos, nos encontramos en la avenida Sol, exactamente en el pasaje Grace y esta vez para conocer por interior nuestra tienda física, lo tengo. ¿Me acompañan por favor? ¿Me acompañan por favor? Somos una tienda multimarca donde podrás encontrar gran variedad de marcas y modelos, que se ajusten a tu necesidad y a tu bolsillo. ¿Me acompañan? Esta vez les vamos a mostrar uno de los vehículos que tenemos en exhibición. Se trata de un auto, es un sedán de la marca Hyundai, modelo Elantra. Este vehículo es de fabricación 2018 y modelo también 2018. Está en la versión Full GL, es de color blanco y el combustible es dual, gas y gasolina. Viene equipado con el sistema de gas. Tiene una cilindrada de 1.600 centímetros cúbicos y la placa es Cusco y está autorizada para el servicio de taxi. Por lo tanto, es de inmediata disposición. También podemos acceder mediante el servicio de financiamiento directo que ofrece nuestra tienda LoTengo, únicamente presentando sus documentos. En nuestro stock de camionetas y SUV, también contamos con este tipo de camionetas, camionetas cerradas de lujo. Esta es una Kia Sportage Full Deluxe del año 2018, modelo 2018. Es bastante familiar. Esta camioneta cuenta con aros de gran tamaño, son aros de 19, tiene techo panorámico, tiene 7 airbags, tiene los asientos forrados en cuero y un equipo de sonido bastante impresionante. Gracias por visitarnos y no se olviden de encontrarnos en nuestras redes sociales como LoTengoRíos y LoTengoAutos. Los esperamos en nuestra tienda física en la avenida Sol, cuadra 6, frente al Coricancha, pasaje Grace, edificio Macedo. El ingreso es por la parte posterior. Los esperamos y no se olviden que pueden dejar su vehículo como parte de pago.